Música Estoy quieto, me voy a quemar Necesito, perdí el control Conectado, desaparecido Sin los contigo, no tiene sentido Me gusta mucho el nuevo disfraz Que vuelve a trazar y hasta allá Música Sientes bien mi mecanismo Sientes bien con tu extraño acento Siento el flechazo, no voy a parar Música Siento que cada uno ha aparecido Sin los contigo, no tiene sentido Me gusta mucho el nuevo disfraz Me gusta mucho el nuevo disfraz Música 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 Música